Si te sientas y volverás a ser pequeñito como hoy es Te llevarás sobre tus alas amarillas y viajaremos como en una fantasía Tu y yo, tu y yo, perdidos en el cielo tan lejos de un dolor y de miedo Cuéntame la historia y hazme sentir tu voz pequeñita en mi interior Todas las nubes cantarán para nosotros y sus perdidos viajaremos en tus manos Esta nación, tu y yo, me guían las que nos convidan guardando nuestro amor en sueños Cuéntame mi historia y hazme sentir tu voz pequeñita en mi interior La nación, tu y yo, me guían las que nos convidan guardando nuestro amor en sueños ¡Gracias!